Drones de última tecnología son utilizados por estudiantes y profesores de la Universidad de Magdalena para identificar en tiempo récord enfermedades y plagas en cultivos de banano. Este proyecto es pionero en el sector académico colombiano. En los departamentos del Magdalena y La Guajira se está desarrollando un innovador sistema inteligente para la agricultura de precisión que busca mitigar el impacto de las enfermedades que afectan a los cultivos de estas zonas. Bueno, le apostamos a la detección de diferentes condiciones en los cultivos, enfermedades, detección de pestes, de plagas y de estrés hídrico, déficits nutricionales, entre otros. Este proyecto, desarrollado por investigadores de la Universidad de Magdalena, potencializa el rendimiento de la producción agrícola a través de drones de tecnología avanzada. Principalmente se utilizan dos, uno que permite hacer la detección y el otro accede a la acción de corrección. Un dron que está equipado con una cámara multiespectral que permite apreciar imágenes en frecuencias que el ojo humano no puede percibir tanto por encima del ultravioleta como por debajo del infrarrojo. Y a través de un procesamiento de imágenes permite determinar algunos índices relacionados con enfermedades, por ejemplo, en cultivos. Estos drones han sido utilizados en cultivos de banano, en los que se busca detectar y ejecutar acciones efectivas contra plagas y enfermedades. El otro dron es un dispositivo especializado para la fumigación, fumigación en cultivos, lo cual acelera, mejora la capacidad productiva del comercializador de estos cultivos. La idea de los investigadores es transferir todo este conocimiento a pequeños, medianos y grandes productores a través de artículos científicos y de la venta de este servicio profesional a un costo muy asequible. Estamos aportando directamente al desarrollo tecnológico de la región, lo cual se verá reflejado en el rendimiento de los cultivos y en temas de motivación para los demás programas, por ejemplo, el programa de ingeniería agronómica también es un tema de motivación. El proyecto le apostó a recursos del Sistema General de Regalías y por tratarse de equipos de tecnología de punta, lograron acceder a 2 mil millones de pesos para adquirir e invertir en diferentes tipos de sensórica.